Ustedes maestros, escucha Triste será mañana Cantamos, Alexito Triste será mañana si chicas Mi hijita será un torino de lindo Rica, pancita, mi amor No te vayas, eres muy rico Cantamos, chicas, dice Triste será mañana si chicas Mi hijita será un torino de lindo Rica, pancita, mi amor No te vayas, hoy te caño bien ¿Listos para triunfar de acoya? ¿Quién te hizo cambiar? Dime, amorcito, dime ¿Por qué no quieres que despedida? ¿O tienes otro amor? Dime, amorcito, dime Escucha ahora ¿Por qué cambiaste? Ya no eres Ya no eres el mismo de antes Argentina, tucumano ¿Quién es la otra? ¿Por dónde está? ¿Quién te hizo cambiar? Vamos ahora Dímelo por favor O calla para siempre Vamos, tucumano Tucumano ¡Chara! Mi hijita será mañana si te vas Mi hijita será un torino de lindo De incapacita, mi amor No te vayas, hoy te caño Lo callamos, chicas ¿Cómo dice? ¿Quién te hizo cambiar? Dime, amorcito, dime Por qué no puedes que despedida ¿Quién te hizo cambiar? O tienes otro amor Dime, amorcito, dime No te vayas, por qué no quieres En mi cariño Esa prosa 2020 2020 Se viene en qué brazos estarás Mirusa Romy Sentimiento Producciones, salud Doña Berta Presentación Rodolfo Jiménez No somos grandes Somos humildes de corazón Saludos Rodolfo Jiménez ¡Arriba joya! ¡Chara! ¡Hermosor recuerdos de ida, ida! Si algún día nos alige el destino ¡Hermosor recuerdos de ida, ida! Que vivo llorando por ida, ida! ¡Cuchara! ¡Hermosor recuerdos de ida, ida! Si algún día nos alige el destino ¡Hermosor recuerdos de ida, ida! Que vivo llorando por ida, ida! ¡Cuchara! 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 Mi gatito negro ¡Cuchara! 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 ¡Villante ahora! ¡Eh! ¡Pagracias! ¡Pagracias! Gracias.